¿Qué es la oligarquía colombiana? ¿Qué es la oligarquía colombiana? El dinero sucio para tratar de dividir, de militar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ponerla contra la constitución y contra el pueblo. Alerta, oído, máxima alerta frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá, financiada desde Washington. Máxima alerta. Lo ratifico como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la compra nadie, no la divide nadie, no la debilita nadie. Máxima moral, máxima disciplina, máxima conciencia, máxima unión. Ha sido un año donde hemos realizado más de 25 operaciones conjuntas para defender nuestro territorio. Cada palmo de él, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, el despliegue en nuestros mares y ríos, el despliegue de nuestra aviación militar y de nuestro muy moderno sistema de defensa aéreo. Señor general, mande a discreción, por favor. Entendido, mi comandante en jefe. ¡A discre! ¡Chum! Venezuela tiene un concepto estratégico de defensa que se ha construido a lo largo de los siglos. Un concepto estratégico de defensa que implica la guerra de todo el pueblo para la defensa cívico-militar de la paz, la soberanía, la integridad territorial, la independencia, la constitución. Es un concepto del siglo XXI, alimentado de las experiencias y de las doctrinas que fundaron en esta tierra nuestros libertadores Francisco de Miranda, Simón Molívar, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora.